Yo creo que eso es un exceso de parte de ellos y se emocionaron bastante al hacer el documento porque con la educación de nuestros niños y niñas nadie puede jugar. Eso yo creo que es un exceso de su parte. Nosotros entendemos que no, que el año escolar va a iniciar y yo espero que ellos razonen y la población no va a permitir que eso ocurra. Porque nosotros estamos haciendo lo correcto, estamos defendiendo los intereses del pueblo y sobre todo de las clases más pobres que son los niños y niñas que están en nuestros centros educativos. Yo siempre he dicho que la educación es la otra cara de la libertad con esa frase que el señor presidente Danilo Medina ha acuñado y realmente ni la ADP ni ninguna otra institución puede permitir ni debe propiciar que la educación se detenga aquí en el municipio de San Francisco de Macorí. El día 19 de agosto, el año escolar va a iniciar con mucho entusiasmo como así están trabajando los profesores en esta jornada de verano que se están realizando en redes y en los centros educativos. Se está participando con mucho entusiasmo, la sociedad está muy a la expectativa con relación a este nuevo inicio del año escolar y con relación también a lo novedoso que tenemos acá en el municipio de San Francisco de Macorí y en las regiones, que es el caso de la jornada extendida ya que en nuestro distrito hay unos 14 centros educativos que van a pasar a ese tipo de centros educativos donde nuestros niños y niñas estarán todo el día y aseguramos que va a ser todo un éxito aquí. Se sigue construyendo centros educativos, hay unos que van a estar listos para el mes de enero para integrarse también a lo que es la jornada extendida.